y luego una perlita todavía del clásico que no pasó inadvertida de hecho se hizo eco de ello mucha gente pero claro con el resultado evidentemente quedó ciertamente eclipsada la entrada de Aubameyang por la que se pidió roja le costó a Toni Kroos una herida que tuvo que ser cosida en la tibia con tres puntos de sutura estaba sangrando y ni siquiera se había dado cuenta como reconoce el jugador alemán y esa entrada ya sabéis no fue roja no fue roja algo de lo que se quejó amargamente y no me extraña buena parte del madridismo a mí personalmente me enterró tanto el resultado que al final la verdad es que tampoco hablé mucho del tema pero sí es verdad que como de costumbre el Real Madrid ya tiene otro motivo o por lo menos otra muesca en su haber para decirle a los árbitros oye mira esto que pasa porque aparte de las patadas y clavarle los tacos a Vinicius cada vez que pueden o a Rodrigo y cosas de este tipo encima a un jugador como Toni Kroos pues también le aprietan duro y como veis el mismo reconoce que tuvieron que darle tres puntos de suturo o sea no estamos hablando realmente de un pequeño arañazo no estamos hablando de una patada con dolor no estamos hablando de que le rajaron la carne del de la tibia o sea que yo creo que ahí debería más de uno decir si debería intervenir el VAR también en este tipo de situaciones pero no al final el VAR ni interviene ni se saca amarilla y si hace falta ni se pita falta no así que bueno pues esta es una más la verdad es que habíamos visto la famosa entrada de Guameyang clavándole los tacos pero no el resultado de la misma ahora ya lo sabemos y y i i i